Desde aquí, desde Casa Tucán, Remedio de Escalada, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, comienza un nuevo Pescavisión. Y ya comenzamos con la información, te había comentado que la semana anterior la laguna de Chacicó había rendido muy bien, al menos el día sábado cuando el tiempo acompañó. Este fin de semana pasó exactamente lo mismo. Tomamos contacto con Néstor Natale, ha sido concurrente a esta laguna y nos decía que el sábado muchos pescadores llegaron a la cuota y algunos otros no encontraron el pejerrey. Lo que sí coincidían todos es que el pejerrey tiene un tamaño magnífico y se está pescando a flote. Y antes de continuar con toda la información, te quería mostrar algunos de los accesorios que está trayendo la gente de Gonzalo Galán. Por supuesto, todos diría yo que imprescindibles. Hay una marca tradicional, conocidísima, de origen finlandés, como es Rapala. Sabés que hace los mejores señuelos del mundo. Pero también te quiero recomendar que pases por tu casa de pesca amiga a apreciar los excelentes lentes polarizados que fabrica para el pescador deportivo. También cuenta esta empresa con la fabricación de ropa térmica con la marca Dago. Y quiero mostrarte los guantes ideal para el pescador en polar para esos días de frío muy intenso. Y también de la marca Rapala han traído estos cómodos guantes ideales, por supuesto, para la pesca. Además, tenemos gorros de una calidad inmejorable. Y otro de los accesorios que inclusive no sabía que lo estaba comercializando Galán es esta máscara, creo yo que imprescindible, fundamentalmente para todos aquellos que tengan que manejar una embarcación. Fíjate qué piola que está esto, cómo te protege el cuello y toda la cara. Bueno, presentados estos muy buenos productos de Gonzalo Galán vamos a un concurso, un encuentro de chicos que tuvo lugar la semana anterior en la zona de Olivos. Sola en el olvido, sola con su espíritu Sola en el olvido, sola con su espíritu Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge González, soy el vicepresidente del Club de Pescadores de Olivos. Hoy estamos acá reunidos porque, bueno, todos los días del niño hacemos un torneo abierto para todos los chicos que quieran venir del municipio, fuera del municipio de Olivos, sean socios o no del club. Y bueno, el club en este momento está con, después de muchos años, un club que ya tiene 71 años por primera vez estamos con una conscripción sin cuota de ingreso solamente con 155 pesos, que son 95 de la cuota del mes en curso más 60 pesos de gasto de administración, se pueden hacer socios del club. ¿Y pescaste algo vos? Sí. ¿Sí? ¿Qué sacaste? Eh, una mujerita y muchos bagnes. ¿Y cómo era de grande? ¿La más grande cómo era? A ver. Eh, casi. No mientas, ¿eh? ¿Seguro? Bueno. Yo voy a caer No me ves pero ahí voy A buscar tu prisión De esta vez que solo cierra No me ves pero ahí voy A encontrar tu prisión No vas a firmar eso Es inmenso No seas delincuente Tranquilo que hacemos algún truco Para vos, David Algún truco hacemos Lo hacemos grande ¿Vos te vas a hallar guasuda, David? Tomá ¿Tienes pieza mayor con ese, eh? Sí Muy bien ¿Ves cómo estás y querés te abrir? ¿Cómo verás estoy bien? Ya no serán mentiras que hablaron de ti Algunos besos con vos tan decesos Que dicen que la traen pa' te confirmar Manejo más turbios y son del suelo ¡Eh, bárbaro! Muy bien Vamos, Mateo Es como de mi hermano Funciona acá la escuela de pesca Porque yo hace muchos años que tengo escuela de pesca Y estamos acá todos los sábados Después de las 14 horas Que todos los chicos pueden venir De cualquier edad A partir de los 8 años en adelante Y así que toda mi experiencia Todo lo que aprendí en la vida Se lo estoy volcando a los chicos Así que Hola, buenas tardes Soy Jorge Diviaso Representante del Club de Pesca Villa Marteles El secretario Vine a colaborar en el Día del Niño Con respecto a las escuelitas de pesca Nosotros el 16 de julio El 16 de abril Hemos inaugurado una escuela de pesca Para menores, mayores y damas Que está gustoso en venir Estamos en Villa Marteles En la calle Uruguay y Venezuela Son como tres Son como seis Llega la feria más completa Para los amantes de la caza Pesca, cuchillería, coleccionismo y outdoor Mayor superficie y más expositores Venga a conocer las novedades y tendencias del sector Visite Armas 2010 21 al 29 de agosto Centro Costa Salguero La Asociación Argentina de Pesca con Señuelos Este día sábado 21 Organiza un encuentro de pescadores Donde allí se va a poder conocer Algo más sobre la historia De los señuelos en nuestro país También vas a poder llevar tu artificial Y lo vas a poder cambiar por algún otro Atención Impulsora Gastronómica Le ofrece robustas cocinas totalmente en acero inoxidables Aptas para el uso gastronómico o doméstico Amplio horno con piso refractario Quemadores de fundición de hierro desmontable Y bandeja antidesborde Con válvulas de seguridad Y aprobadas por el Instituto de Gas Argentino Tenemos un modelo para cada gusto o necesidad Encontrará la mejor relación precio-calidad Visite nuestro sitio web O llámenos directamente a fábrica De 8 a 17 horas Al 4202-7606 Anotó 4202-7606